Muy buenos días. El próximo 17 de julio estaremos celebrando el quinto aniversario de la joven Orquesta Sinfónica de Cartagena en el Auditorio El Batel y con un programa muy especial. Tenemos muchas ganas de celebrar el verano con música y estoy seguro de que nuestros músicos van a ofrecer un conciertazo bajo la batuta de su director Álvaro Pintado, que además nos acompaña esta mañana. Tenemos muchas ganas además de sentir al público cerca, ya que dado a la pandemia lo hemos echado mucho de menos. Y este año disfrutaremos de la magia con el concierto Mil y una noches, con la obra de Rizky Korsakov, que basó su Serezade en la colección árabe de cuentos de hadas Las mil y una noches. Le quiso poner el nombre de ella, Serezade, porque este nombre y el título de Arabian Night connotan la mente de todas las maravillas de Oriente y los cuentos de hadas. Además, ciertos detalles de la exposición musical insinúan el hecho de que todos ellos son varios cuentos contados por ella, que entretienen a su severo esposo como arma para parar los asesinatos que él quería cometer. Al final, Serezade consigue vencer al sultán. Logró con éxito conmoverlo con sus historias y gracias a su astucia, paró los asesinatos, que podíamos considerar machistas, que el sultán quería ejercer, acusando a todas las mujeres de ser infieles. Una historia a la que el compositor ruso quiso poner música con una deslumbrante y colorida orquestación, mostrando un interés por el Oriente muy destacado en la historia de la Rusia imperial. Sobre el escenario estará la joven Orquesta Sinfónica de Cartagena, que nos deleita siempre con su música desde su fundación en abril de 2016, como una iniciativa de un grupo de jóvenes músicos naturales de Cartagena, capitaneados por Álvaro Valdisueiro, presidente desde su fundación, con la intención de llenar un vacío existente en las ciudades de mediados del siglo pasado. El 17 de julio de este 2016, ofrecieron su concierto inaugural en el Paralimfo de la Universidad Politécnica de Cartagena, bajo la batuta de Álvaro Pintado, director artístico y tutelar desde su fundación, con una acogida excepcional por parte del pueblo cartagenero y de todas las autoridades municipales. Y desde entonces, la joven Orquesta de Cartagena se ha convertido en parte activa de la cultura cartagenera, ofreciendo alrededor de cinco conciertos al año, bueno, ahora con la pandemia ha estado un poco reducido, pero han sabido adaptarse y han seguido trabajando y manteniendo esa unión que tienen, tanto como Orquesta Sinfónica como con grupos reducidos, como el Grupo de Vientos o la Orquesta de Cámara, entre otros. Además, desde 2017, el Ayuntamiento colabora activamente con la joven Orquesta, mediante un convenio de colaboración que dota a la misma del presupuesto necesario para el desarrollo de sus actividades y que actualmente hemos ido aumentando y está en la cantidad de 22.250 euros. Con el talento de nuestra juventud, de nuestros jóvenes músicos, estoy seguro que seguiremos disfrutando y que el 17 de julio podremos celebrar ese quinto aniversario como se merece, por todo lo alto y de la mejor manera, disfrutando con su música. A continuación, os dejo con su presidente, Álvaro Valdesueiro, que nos contará todo ese trabajo que llevan detrás y todas esas ganas que tienen de volver al escenario del batel para delitarnos y hacernos disfrutar con su maravillosa música. Muchas gracias. Buenos días. Volvemos un verano más a convocar a todo nuestro público para compartir con nosotros un nuevo encuentro de la joven Orquesta Sinfónica de Cartagena. Un concierto muy especial, pues como ha dicho el concejal, con él celebramos que ha pasado un lustro desde que nos presentamos a la ciudad aquel julio de 2016 en el Paraninfo de la OVCT. Desde entonces, con situaciones y momentos de mayor o menor dificultad, hemos conseguido colocarnos y hacernos fijos en la agenda cultural de Cartagena. Gracias a nosotros, de nuevo se volvió a hablar de música sinfónica. Gracias a nosotros, Cartagena pudo volver a decir que tenía una orquesta. Aparecimos para ofrecerle un servicio a la trimilenaria y devolverle una dignidad que había perdido como gran ciudad. Aún queda muchísimo por hacer, lo sabemos y tenemos ganas de hacerlo. Pero estamos muy orgullosos de nuestro trabajo para con la evolución de la situación musical de la ciudad y de la orquesta. Y venimos a celebrarlo con todos los cartageneros el 17 de julio. Les traemos un concierto inspirado en el más exótico Oriente Medio, Serezade, la bella narradora de las mil y una noches, del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, con la que traemos a Cartagena la magia, el misterio y la sensualidad de Oriente. Una orquestación deslumbrante y supercolorida. Un concierto de lujo con mayúsculas, dirigido por Álvaro Pintado, nuestro concertino Javier Valero como violín solista. Y para completar esta triada capitolina, Pepe Hortas, nuestro actor más reconocido que introducirá el concierto con su voz y su siempre magistral actuación. Se trata de una suite sinfónica con un alto nivel, obra clave del repertorio, lo que nos permite observar la evolución de la orquesta desde su presentación en verano de 2016. Seguimos ofreciéndole repertorio a nuestros músicos, concienciados en su formación, contribuyendo a aportar profesionales para la ciudad, sensibilizados desde el primer día con la educación de los jóvenes músicos de Cartagena, con su cultura y con su sociedad en general. Por eso, tras el parón del verano pasado, queremos retomar la mañana de donación de sangre y captación de donantes de médula. Se llevará a cabo a través del Centro Regional de Modonación el miércoles 14 de julio en el Auditorio El Batel. Invito a todo nuestro público y a toda la ciudadanía a acompañarlos en esta mañana solidaria. El sábado 17 de julio, a las 7, abrimos las puertas del Auditorio El Batel para todos los cartageneros. Y debido a la restricción de aforo de la COVID-19, los que no puedan acompañarlos in situ podrán hacerlo en streaming a través de nuestro canal de YouTube. Así pues, espero nos acompañe en la celebración de estos cinco años con la interpretación de la obra de Korsakov, la maravillosa y extravagante Serezade. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, en primer lugar, agradecer, como siempre, al Ayuntamiento de Cartagena por todo su apoyo, al Auditorio El Batel, a Álvaro por todo su trabajo. Este concierto supone un gran reto para nosotros. Cumplimos cinco años y lo vamos a celebrar por todo lo alto. En primer lugar, y antes de Serezade, como ya se ha comentado, vamos a interpretar la suite de Aladín, del compositor Carl Nielsen, que es una marcha muy divertida, tanto de tocar como escuchar. Y a continuación, como se ha dicho, vamos a interpretar Serezade de Rizky Korsakov, que es una de las grandes obras de la historia, que, como ha contado David, está basada en el cuento de las mil y una noches y en Serezade, y que es, con diferencia, la obra más compleja que hemos afrontado en estos cinco años, por su dificultad técnica, sonora, estilística. Y, bueno, la verdad es que los músicos, por lo que hemos podido hablar con ellos, están muy, muy motivados y con muchas ganas de afrontar este gran reto que les hemos propuesto. Y, pues, la verdad es que sería una pena, con toda esta música tan espectacular que vamos a hacer, no tener el Auditorio El Batel lleno, o por lo menos lo lleno que nos dejen. Es una obra, como digo, una música muy espectacular, adecuada a cualquier tipo de oyente, aunque no esté familiarizado con la música sinfónica. Así que, nada más, les esperamos a todos el próximo día 17, que seguro que van a disfrutar.